muy buenos días aquí aquí trabajando como siempre miren ayer vino una cliente y dijo que se enamoró de esta corona es una semilla mía del 2020-2022 corazón salvaje porque solamente tenía este el corazón matizado ahora ya se hizo toda rayada pero se ve se ve muy bonita ahora como que primero estuve con lo matizado y ahora está saliendo rayado porque pues son los colores que me gustan matizada rayada salpicada todo eso todo eso y este y ésta me salió rayada ya hay una color de rosa también rayada entonces muy muy bonitas y una del 2022 también color de rosa y la flor más de tres pulgadas entonces ando aquí ando aquí y encontré una cochinilla en esta planta y encontrar un insecto de esos es ponernos en alerta ya ven que el otro día les dije que que encontré este las arañitas encontré en una cochinilla en esa planta entonces este no pues al momento a revisar todo es que pues a veces cuando uno compra pues plantas uno corre a meterlas y no revisa entonces aquí tengo tres que acabo de agarrar y pues no sé no sé la verdad no sé pero este estuve estuve revisando las plantas y no sólo esa la encontré sólo esa la encontré una una cochinilla pero entonces fui traje mi insecticida ahora sí lo tengo aquí se los voy a enseñar se los voy a enseñar porque como les digo no tiene que estarles dando su pasada de prevención a las matas entonces porque el otro día no sé si les avisé creo de esa ni les avisé una de las good morning américa este estaba llena de gusanos tenía siete gusanos se tragaron todo lo de arriba siete gusanos ya cuando la vi pues y estando entre tantas plantas solo ella únicamente ella entonces alguien me comentaba pues dice quien pero no quiero pues mencionar verdad porque a veces a uno en confianza le dicen que por ahí hay otra persona que también su good morning américa se la estaban tragando los gusanos entonces no sé si esa planta tenga algo que las llama o yo no sé pero si tenía siete gusanos la mata y pues le tragaron todo lo de arriba y ahora esa pues tenía cochinilla tenía cochinilla entonces pues a estas matas ahorita yo creo que les voy a dar una fumigada a todas porque les digo aquí tengo unas nuevas que que adquirí entonces pues más vale prevenir que lamentar porque pues aquí está toda la planta más importante pero este pues vamos al grano quería enseñarles el insecticida como lo digo yo ya se los enseñe una vez pero aquí lo tengo otra vez este este es muy bueno este mata mata todo igual que el azul yo yo puedo usar uno o el otro pero como el azul ya no se consigue entonces empecé a traer este porque de este si hay y y me gusta tener unos en un jardín otro en otro para no andar echando viajes a veces a recoger un insecticida este a mí me lo recomendaron como muy bueno y si si es bueno que mata también la cochinilla si si yo creo si yo creo si yo digo pues no lo he calado en eso pero el azul si el azul lo he calado en la cochinilla y si la mata entonces pero este en la mosca blanca pues como les digo no hay mosca blanca aquí tampoco hay mosca blanca no hay es eso me salió ayer esa cochinilla como les digo porque pues tengo aquí unas plantas nuevas que compré no sé si allí venían yo no sé cómo llegó pero ahí estaba entonces rápido rápido este fue fue a fumigar fue a atraer esto y a fumigar esto está muy práctico porque tiene la la bomba de batería entonces este miren miren que rápido y más más importante es aquí arriba el retoño porque es donde las cochinillas se les gusta este hacer el nido a comer allí en lo más tierno entonces aquí ni siquiera hay araña no hay araña pero como les digo este pues me fui encontrando esa cochinilla y también a veces es bueno en la tierra miren hacer esto en la tierra por los gusanos por los gusanos por las hormigas por lo que pudiera salir a veces hay tijerillas hay un sinfín de insectos que a veces uno ni siquiera los mira grillos con estos insecticidas todo eso desaparece entonces ahí está ahí está entonces a veces donde lo consigo háganlo google en google rápido les va a decir en donde lo consigan háganlo google porque pues a veces hay unas tiendas yo por ejemplo aquí hay un mi tienda de home depot nos allí no se puede conseguir la corteza hay que ir si a una home depot pero de otra área entonces luego van o yo no la encontré no todas las tiendas este tienen sus productos a veces diferentes hay algo que lo yo creo lo más común o sea lo que tienen todas las tiendas pero hay productos que no los tienen no los tienen uno tiene que hacerle google a ver dónde lo encuentra entonces este pues ahí se los dejo ese ese es como les digo pues la planta bien limpiecita no no araña aquí no hay arañas el problema más grande es afuera no arañas no mosca blanca no nada pero salió esa esa cochinilla no pues sí que me asustó así que me asustó entonces rapidito a fumigar ayer fumigue la planta pero sólo a ella no pensé en fumigar las otras no pensé hasta ahorita digo no pues le tengo que dar todo esto una porque le sirve de prevención le sirve de prevención como les dije el otro día una fumigadita una vez al mes no no está mal así no incluso a mí me han dicho que debe ser una cada tres meses cuando la planta está limpia que la planta no tiene nada no es necesario estar fumigando sino una vez cada tres meses una vez cada seis meses el producto ahí está diciendo que protege un año entonces para qué estar soltando al ambiente tanto químico algo que no que ya sabemos que no es bueno se contamina el ambiente entonces no se recomienda no se recomienda seguido si quieren ponerlo una vez cada tres meses como les digo yo lo pongo como pues a finales de año cuando ya la abeja no va a venir a finales de año y este y a veces en primavera a veces en primavera dependiendo si necesitan pero si no necesitan no no me gusta estar como poniendo tanto bueno pues gracias me despido que pasen buen día y ahí les dejo el el producto que pueden usar para la mosca blanca y la cochinilla porque pues como les yo les he enseñado mis plantas de donde sea miren limpiecitas limpiecitas solo las de afuera si hay araña allá si hay araña pero también les voy a poner remedio bueno gracias buen día